En esta caja está el futuro de los baños modernos, ¿ok? Y vamos a abrirlo. Hace un buen de calor. Estamos sorprendidos de que otra vez esté de vuelta, pero bueno, aquí estoy, soy un fantasma y vuelvo y voy. Hoy les traigo una reseña muy increíble. ¡Wow! La marca se llama Zamodra y vamos a probarlo. Vamos a probarlo en este video que yo sé que va a estar muy interesante porque desde hace mucho tiempo yo quería probar esto. Pues en México no hay nada de esto. Y de aquí que vaya a Japón o Asia para probarlo, pues algún día voy a ir, claro. Pero bueno, así es como viene. Vamos a hacer el unboxing. El empaque la verdad está muy protegido. De hecho venía con doble caja. Y bueno, ahí saqué el bidet y viene con papel burbuja para que esté más protegido y no se rompa. Cuenta con tres botones muy padres que está muy fácil de usar. Y también cuenta con un regulador del agua y bueno, así es como luce. La verdad es que está padrísimo. También incluye en estos accesorios que es un instructivo para que tú puedas armarlo y la garantía del producto. También incluye esta manguera para conectarlo en tu WC. Estos dos artículos son para las tapas del baño para que no se mueva el producto y pueda ver una mejor precisión. También incluye un adaptador que es para conectarlo de tu WC al aparato de bidet. Ok, ya estoy sudando. Pero bueno, de primeras impresiones puedo decir que se ve muy fácil de instalar. Ya vamos a ver porque realmente creo que voy a hablar a un plumero para que me ayude a instalarlo en mi baño. Esta marca es muy eco-friendly, más porque el papel contamina y entonces ayudamos mucho al planeta teniendo esto. Aparte también que está súper innovador que sea de agua. En muchos países de Asia ya usan este tipo de aparatos. Y la verdad es que se me hace muy cool porque ya te quitas de estarte limpiando con papel. La verdad siento que a veces no se limpia bien ahí al asunto. Y pues ya había visto varias reseñas y varios artículos, por eso es que decidí hacer una reseña completa. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Yo les estaré contando qué tal me da con esto. La verdad es que estoy muy emocionada porque esto se me hace un artículo muy señorial. Ya voy a tener el baño de Asia en mi casa. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gustaría tener este aparato en su casa aquí en México. Bueno, no sé dónde vivan ustedes. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a hablarle al plomero. Y yo estaré grabando todo esto. Bye. Así es como lucé el video instalado en mi WC. Y bueno, les voy a explicar las funciones. Tiene tres botones. La primera es para la parte femenina. Y en medio está el stop para que pares. El segundo es para las pompis. Y vean, el chorrito se ve fenomenal. Y le doy stop para parar. Y ahí tiene un regulador para medir la presión del agua. Ok, ahí tú le puedes si quieres mucho, si quieres poquito. Y bueno, el último botón es para limpiarse solo. Y bueno, ahí les hice otra toma como para que vieran bien el chorro. Porque siento que no se alcanzaba a apreciar mucho. Y ahí es como le reguló el agua. De que poquito o mucho. Pero no tengo yo mucha presión del agua. Porque tarda. Tengo un problemilla ahí con el agua. Y entonces vean qué es eso, güey. Y la verdad es que está padrísimo. Me encantó. De que funcione este aparato, funciona. De que quieras tener una experiencia única para ir al baño, claro que te lo debes de comprar. Este aparato es lo mejor. Aparte de que no vas a necesitar conectarlo a la luz. Vamos a probarlo. Ay no, no se siente muy raro, pero se siente mierda. Ay no, 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 no. Es que de verdad quiero decirles que te refresca. O sea, no más si hace calor, güey, eso te refresca un buen. Y ya lo único que puedes hacer es tomar papel y secarte la coliflor. Y ya. Güey, es todo lo mejor del mundo. Yo había manifestado con esto. Siempre he querido un baño asiático. Y ya ahora lo estoy logrando. Así que voy a probar lo otro. Ah, ya. Ok. Está bien, güey. Sí, sí, es preciso, sí es preciso. Aquí vamos a probar el de el otro. Güey, se siente muy raro, se siente muy raro. Ay no. No, 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 no. Se los juro que se siente muy raro. Like. Aprobado. Aprobado 100%. Me encantó, güey. Está bien padre. El resumen de este producto que se llama Zamodra. La verdad, la verdad es que lo recomiendo 100%. Les voy a dejar el link en la descripción. Lo pueden conseguir en AliExpress. Y de verdad no saben qué rápido me llegó aquí a México. O sea, tienen para Estados Unidos, México y no me acuerdo para otra parte. Pero me llegó como en una semana. Y eso para hacer AliExpress es muy rápido. Entonces 100% lo recomiendo. De verdad no saben el lujo que es tener esto. Yo realmente quería tener un baño asiático. No sé cuándo voy a ir a Asia. Esto es una muy buena opción por si no puedes ahorita viajar a Asia. Aquí en el manual dice todas las instrucciones. Y viene todo. La verdad, la verdad. Yo les quiero hacer un pequeño resumen. Yo traté de ponerlo yo sola porque me creí plomero. Pero fallé. Entonces le pedí ayuda a alguien que de verdad sepa. Y pues mi papá sabe. Entonces él me lo instaló y todo. Y la verdad es que estaba muy emocionada. Igual que yo porque nos gusta todo esto novedoso lo del baño. Puedo decir que el que no le entendí mucho fue un botón. Pero igual y se los voy a poner en la descripción. O en voiceover así. Cuéntanme en los comentarios si les gustó este video. Y yo los veo en la próxima. Bye. Bye. Síganme en Instagram para más consejos. Tengo TikTok. Tengo Instagram. Tengo Twitter. Sígueme todo por allá. Y bueno, yo los veo en la próxima. Bye. Estoy muy emocionada. Bye. Cómpralo. Bye. Bye.